Cuando rezas, te vuelves uno con Dios. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia santa. Te adoro y te glorifico. Me clino ante ti, ante mi Dios. Reconozco que eres mi luz y mi Salvador. Te amo y en ti me abandono. Confío plenamente en ti. Sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y que siempre me tomas de la mano para levantarme. No soy nada sin ti, mi Dios. No tengo nada si tú no me lo das. Permíteme acercarme cada vez más a ti. Aleja de mí lo que me impide conectarme profundamente contigo, como las tentaciones o el gusto por lo terrenal. Que no sea mi condición humana mi principal enemigo. Si no, que tu amor prevalezca en mi corazón y se note en mi peregrinar. Ven a mí, ven a calmar la sed que tengo de ti. Ven y deja que en mí florezcan todos tus dones. Que sea ejemplo para mis amigos y familiares. Que mi palabra sea tu palabra. Que mis pensamientos sean los tuyos. Contigo nada me asusta. Contigo me siento fuerte. Siento paz espiritual. Alabanzas y gloria a ti, mi amado Señor. Oh Espíritu Santo, te pido que vengas hoy a mí, pues con mucha devoción te invoco. Por el poder que Dios te ha otorgado, te imploro por tu gracia. Me concedas los dones que tú me puedes brindar. El temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Espíritu Santo, prometido y donado por el Padre, anhelo estar siempre contigo. Concédeme el temor de Dios para aborrecer el mal. Tener respeto hacia Dios, apartándome de todo lo que le pueda desagradar. Espíritu Santo, te pido que a través de la fortaleza me regales la valentía para enfrentar las dificultades diarias de la vida. Y me des la perseverancia para confiar incondicionalmente en el Padre Celestial. Oh Espíritu Santo, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustias. Concédeme el don de la ciencia para tener lucidez sobrehumana y para poder ver las cosas del mundo según los ojos de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de todo bien, ayúdame en mis combates diarios contra el mal y las tentaciones. Para salir siempre victorioso, quiero ser dócil a tu santa inspiración. Ten piedad de mí, pasa tu mano sobre mis heridas y alivia mis dolencias. Inspírame a renunciar a la desconfianza y a la duda. Tómame en tus brazos victoriosos y cura todo lo que no funciona bien en mi vida. Restaúralo, Señor, por tu infinita misericordia. Apacienta mi ser y permíteme vivir en plenitud. Me encuentro ahora mismo al abrigo de tu providencia. Dirige mi vida y mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos. Y regálame esa mirada tan hermosa, generosa y compasiva. Escucha mi plegaria, Señor, que hoy te hago desde el fondo de mi corazón. Libérame de mis dolores. Úngeme con tu Espíritu Santo y estaré en paz. Embriágame con tu presencia y guíame, Señor, hacia ti. Y yo iré a tus brazos, corriendo de alegría. Señor, purifica mi alma, mi mente y mi corazón. Cúrame, por favor, de los resentimientos que pueda tener en mi ignorancia. Necesito la sanidad de mi alma, Señor. Perdóname por todas las veces que he pecado, que he herido a mis hermanos y que le he fallado. Te pido, Padre, que por tu inmenso amor me regales el perdón de mis culpas y me enseñes a perdonar y olvidar las ofensas que he recibido. Pues deseo ser libre de estos sentimientos que me causan amargura y dolor. Hay tantas cosas por las cuales tengo que agradecerte, amado Dios. Te agradezco por cada uno de los regalos con los cuales has colmado mi vida de alegría y bienestar. Aún más, te agradezco por todos los obstáculos que quisieron hacerme caer, pero que con tu ayuda pude derrumbarlos para crecer y ser más fuerte. En esta jornada maravillosa deseo poder obrar con el valor y la fortaleza que solo tú sabes darme. Te suplico, en el nombre de Jesús, que renueve mis fuerzas. Lléname de vida y de una completa alegría para que pueda ser capaz de levantarme cuando las aflicciones pretendan perturbarme. Tú te has convertido en mi lugar de paz y el que llena mi vida de una completa gracia que me hace vivir confiado y en un completo amor. En tus manos dejo todo lo que hoy deba suceder. Te pido que mis acciones sean responsables e inteligentes, que no dañen a nada ni a nadie. Porque la vida es mucho mejor sonriendo, amando, perdonando, compartiendo, arriesgándonos y luchando por nuestros sueños. Mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí. Gracias por la dicha de ser tu hijo. Gracias por regalarme tu presencia en mi vida. Tu divina providencia es mi camino y mi esperanza. Tu bondad alivia las necesidades de todo mi ser. Y por tu amor incondicional recibo todos los bienes y bendiciones que tengo. Señor mío, derrama tus bendiciones en mi casa para que reine el amor, la armonía y la paz y que nunca nos falte la esperanza y la fe en ti. Defiéndenos de todo lo que nos quiera hacer daño o perjudicar. Haz Padre que no suframos por ninguna enfermedad, ni por peligros, ni accidentes o catástrofes naturales. Bendice nuestra mesa para que siempre tengamos para comer. Bendice nuestros días y nuestras noches para que vivamos con alegría, paz y tranquilidad. Bendice nuestras ocupaciones diarias para que sean gratificantes y de tu agrado. Y bendice nuestro trabajo para que sea productivo y de buen frutos. Haz amado Dios que nunca nos falte un empleo digno, bueno y bien remunerado. Bendice también nuestras posesiones y finanzas para que gocemos de una economía sin problemas, con abundancia y prosperidad. Ayúdanos a mejorar nuestros ingresos y danos un corazón generoso para que podamos compartir con nuestros hermanos más necesitados. Bendice Padre Santo nuestras mentes y corazones, nuestros pensamientos y palabras, para que nunca nos apartemos del camino estrecho. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Dale fortaleza a mi espíritu para que cuando caiga la noche pueda descansar confiadamente. Porque sé que tú estarás abrigándome. Dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación o estrés que a veces no me dejan dormir o concentrarme durante el día. Y decido entregarte todas las cargas que estén en mi mente para recibir tu paz ahora mismo. Desde ya, te doy gracias, Señor y Dios mío, por atender mi oración y por darme la paz que ansía mi alma. Por darme la sanación de mi cuerpo y de mis sentimientos. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, cierra tus ojos y siente la presencia de Dios en ti. Y si quieres pedirle algo, haz tu petición con mucha fe. Y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. No olvides de compartir esta oración y darle un me gusta. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias. Gracias. Gracias.